Hola, hola, estimados. Y el video de esta semana es nuestras aventuras en el lobby de un top youtuber que organizó. Entonces nos colamos por ahí, así como la canción de Mecano, nos colamos a una fiesta, Coca-Cola para todos y algo de comer. Y bueno, esperamos no haber hecho el ridículo. Entonces quédense con nosotros para ver cómo nos fue aquí en el lobby de este top youtuber. Ahorita les platicamos quién fue. Y pues son las carreras de Brand Hatch, también en el circuito del Hatch Brown de Blue Moon y finalmente en Suzuka. Así que quédense con nosotros y vean cómo nos fue en este lobby con el top youtuber. Y PX Cam, que es un youtuber también, corredor de Sim Racing de GT Sport, tiene un muy buen canal, se los recomiendo. De hecho, el link a lo mejor lo ponemos aquí en el video y si no va a estar en la descripción también. Entonces cumplió 25 años, digo que hayas épocas de juventud. Y organizó unos lobbies, organizó un lobby con algunas carreras ahí con todos sus seguidores. Y pues nosotros nos fuimos y nos colamos, pues para ver qué se sentía correr con top drivers y con un youtuber famoso. Y bueno, estábamos tratando de no hacer el ridículo. Entonces corrimos ahí varias carreras. Y bueno, aquí vamos a empezar con la primera que es en Brand Hatch. Entonces aquí estamos en la... Esta no fue la primera carrera, de hecho es un resumen de las carreras donde no nos fue tan mal. Bueno, las que están interesantes, realmente no nos fue tan mal. Bueno, no sé, no les vamos a decir. Pero esas son las más interesantes. Entonces aquí estamos en Brand Hatch, en el Reino Unido. Entonces no sé cómo nos colamos para estar en cuarto lugar. Lo cual ya de entrada nos mete en problemas. Estamos ahí en primera fila, queríamos pasar un poco desapercibidos. Y pues no, entonces aquí empezando tenemos problemas con la arrancada. Nos quedamos con la idea del freno de mano de las carreras normalmente de la FIA. Pues aquí es una carrera normal, entonces nomás aceleras todo lo que puedes y sale el auto automáticamente. Entonces aquí tratando de no hacer el ridículo en frente de todos los youtubers. Digo, porque además este youtuber PXCAM tiene un montón de subscribers. Estaba transmitiendo en vivo. Entonces ahí Quesadilla Racing ahí estampándose en la primera vuelta. Pues iba a ser bastante feo y no con todo el mundo. Entonces aquí el inicio, más o menos tranquilo. Ya perdemos ahí algunas posiciones. Como vieron muchos de los pilotos son A, 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 B, S. Nosotros somos un C o un B muy mediocre. O un C, 2, 3. Un D con buen nivel. O un C mediocre y un B wannabe. Entonces pues rápidamente vamos a perder algunos lugares. Pero lo que queremos es no estamparnos y no quedar ahí haciendo el ridículo. Es como cuando te invitan a una fiesta y no quieres entrar. Y de repente tiras todo y rompes ahí vasos y haces un relajo. Entonces queríamos así más o menos pasar desapercibidos. Bueno, aquí atrás del Corvette de este o esta brasileña de Chimbo Quiña. Entonces aquí nos metemos por adentro. Así como que fue tampoco muy nice. Pero bueno, teníamos que ganar el lugar. Y bueno, ahí sobrevivimos ahí algunas vueltas sin ningún percance. Y aquí en la vuelta número 8, donde siempre nos embarramos en Branch Hatch. Ahí en esa, pues nos fuimos ahí por los tacos, ¿no? Entonces bueno, pues ya al menos no quedamos en tan último lugar. Digo, décimo de 12. Entonces, ah bueno no, aquí 11. Aquí ya perdemos el lugar. Bueno, al final terminamos ahí en onceavo lugar, ¿no? Entonces no nos fue tan mal. Considerando que pudimos haber hecho muchas cosas peores. No se imaginan que nos embarramos con PX Cam en la primera vuelta o lo sacamos. Y bueno, también queremos tratar de jugar lo más limpio que se pueda. Y esta carrera es ahí en el circuito del Hatch Brown de McDonald's. Porque parece un Hatch Brown. Entonces ahí estamos en sexto lugar. Arrancando. Estamos ahí con el GT, el 4GT. Entonces aquí igual, este, creo que se nos va a olvidar también que, pues nada más era que acelerar y ya, solito. Arranca uno, pero bueno, la arrancada no estuvo tan mal. Entonces ahí desde sexto nos colamos hasta cuarto. No tenemos mucha experiencia en este circuito. Entonces, pues el punto de frenado y sobre todo en este auto no lo tenemos muy bien registrado. Entonces nos puede dar, nos está hablando ahí algunos problemas. Pero bueno, queríamos ahí más o menos, pues ahora sí no, no ser el invitado de la fiesta. Y justo te haces popó en la alfombra de la sala, ¿no? Entonces, pues no queríamos ser ese. Aquí luchando por entre el tercero y el cuarto lugar. Y bueno, aquí nos distraemos un poco y nos dan por atrás. Y salimos ahí en primera. Entonces ahí, si ven el stream de PXCAM, ahí se ve que salía Racing dando vueltas. Este, y además, luego, pues con el poder extra del auto, ahí como cucarachas como siempre. Nos cuesta trabajo y no podemos salir. Entonces ahí en esta carrera terminamos en catorceavo lugar. Esperamos que nos hayan dado cuenta muchos de los que estaban en el stream. Y bueno, esa fue nuestra aventura ahí en catorceavo lugar. Y pues ya la última que hicimos, bueno, no fue la última. Pero sí es la última que vamos a presentar aquí. Es en Suzuka. Y justo esta fue la misma semana donde estaba Suzuka. Digo, aquí ven, hay A+, B, hay algunos C. Entonces a lo mejor en esta tenemos un poco de oportunidad. Y aparte estamos corriendo en un circuito que estábamos corriendo esa semana. Esa semana lo corrimos con el Beetle, si recuerdan. Creo que también hicimos ahí algunas buenas carreras con el Porsche. Esas nos las transmitimos. Pero ya bueno, ya aquí perdiendo algunos lugarcillos. Afortunadamente no embarramos a nadie aquí en la primera curva. Y ahí alguien se va ahí por los tacos o por las pizzas. O si soy de Estados Unidos por las hamburguesas. Entonces ahí vamos ahí atrás de Little Big PSN. Que si mal no recuerdo es un B o un A. Entonces pues tenemos poca oportunidad. Pero bien más o menos defendido aquí contra Federal 8. Que lo traemos ahí atrás. Que también es un piloto bastante rápido. Un jugador bastante rápido o pilota. La verdad es que no sé si sea Chi, He, él o ella. Entonces esta persona. Jugador, jugadora. Bueno ahí ganamos ahí unos lugares. Y nos colgamos hasta el quinto. Y vamos ahí atrás de Max Turbo. Y de VQS Ethan. Y pues no haciendo tan mal papel. Entonces ahí la llevamos. Aquí creo que nos falla un poco la frenada. Y vamos a perder ahí el lugar contra Federal 8. Ahí en el Audi. De hecho el Audi es un buen auto para este circuito. Entonces el Audi en las manos de un buen jugador. Es un arma bastante poderosa. Aquí le damos un llegue. Y lo sacamos. Y dijimos bueno pues vamos a esperarlo. O no lo esperamos. Y ya ahí vimos que ya se venía recuperando. Y bueno, le regresamos al lugar. A lo mejor era una carrera de C. De online. No lo habíamos hecho. Pero pues aquí teníamos que guardar las apariencias. Entonces si le dábamos a alguien por atrás. Pues teníamos que devolver el lugar. Entonces nos fuimos bastante deportivos. Y le regresamos al lugar. En la misma regresando al lugar. Pues perdimos otro. Pero bueno era cuestión de divertirse un poco. De aprender ahí un poco de los otros corredores. Y bueno aquí se va el jugador este. Nos rebasa también aquí en NTN Cheese Nick Critz. Ah no, no, no es cierto. No, no rebasa Ford Ferland CG en el Mustang. La verdad son pilotos bastante rápidos. O pilotas bastante rápidos. Entonces no tenemos mucho que hacer. Ahí el Ferrari 8 se va por las hamburguesas. Y bueno, seguimos aquí corriendo. Y pues como les digo. Lo principal que queremos hacer es no hacer demasiado el ridículo. Si bien en Quesadilla Racing lo que hacemos es. Hacemos el ridículo para que ustedes no tengan que hacerlo. Pues queríamos más o menos aparentar las apariencias. Y no ser tan obvios de que somos bastante maletones. Si ven aquí. Creo que si ven ahí. El freno. Me está prendiendo de vez en cuando. Y creo que tengo ahí problemas con los pedales. Son los G29. Ahí por ejemplo. Ahí no tenía que frenar nada. Ahí como que tenía ahí el freno. Entonces algo tengo que revisar ahí mis pedales. Pero obviamente esa no es la razón por la que uno es tan maletano. Es por otras cosas. Y bueno aquí en sexto lugar. Ya en la vuelta 3. Si en la vuelta 3. Faltando 2. Aquí vamos ahí atrás de Ford, Fairland, CG y de Max Turbo. Están peleando ahí por el quinto y el cuarto lugar. Y bueno entonces aquí cazando a nosotros. A ver si podemos recuperar algo. Aquí Max Turbo se sale un poco. Y bueno a lo mejor podemos ganar el lugar. Bueno no ganar el lugar pero al menos acercarnos un poco. Y creo que nos acercamos. De hecho esta vuelta y la cuarta. La tercera y la cuarta fueron muy buenas vueltas. Le sacamos ahí bastante distancia a los que traíamos atrás. Entonces como ven ahí le sacamos casi dos segundos a Federal Aid. Entonces esta tercera vuelta nos funcionó. Si mal no recuerdo la cuarta también. Vamos a hacer ahí un buen papel. Vamos a ir a recuperar algunas décimas. Tanto aquí en la en esta última recta como en las heces. Las heces nos iba bastante bien. Entonces pues aquí casi a menos de un segundo. Y a dos segundos y un tanto de Federal Aid. Ahí casi dos segundos. Y bueno haciendo un buen papel en Suzuka. Digo nos sirvió el haber este. El haber hecho. Ahí algunos. Training durante la semana en la carrera C. Aquí ya en la cuarta vuelta al final. Digo no lo mostramos. Pero tuvimos ahí un par de errores en la última parte. Y si bien nos acercamos a Max Turbo. También perdimos espacio con Federal Aid. Entonces ya ahí lo traemos a 700 segundos. A distancia de rebufo. Y bueno aunque nos estamos acercando ya a Max. Federal Aid lo traemos ahí atrás. Entonces pues vamos a tratar de defender. No somos muy positivos de que lo podamos hacer. Entonces estamos más seguros de que en lugar de ganar el quinto lugar. Vamos a perder el sexto y quedar en séptimo. Pero vamos a tratar de echarle ganas. Aquí se nos pasa ahí la frenada. Y eso nos va a hacer perder un montón de tiempo. Y pues aquí vamos a perder la posición. Entonces ahí le pudimos haber aventado un poco la lámina. Pero pues estamos así en stream público. Entonces no queríamos hacerlo. Y además estaba el como que el delay de Federal Aid estaba ahí medio rarón. Entonces estaba así como que entra o no entra. Entonces mejor le dimos ahí espacio. Y dijimos bueno a ver si aquí entre ellos se sacan uno al otro. Federal Aid ahí medio le fue medio mal. Pero desafortunadamente nosotros no lo hicimos tan bien como para recuperar ahí la distancia del rebufo. Pues entre unos y otros Federal Aid le gana ahí o la tiene con Max Turbo. Y pues nosotros no tenemos demasiada oportunidad. Sin embargo ya aseguramos yo creo que el séptimo lugar. En ese momento pensamos que ya hemos asegurado el séptimo lugar. Porque tenemos ahí buenas distancias sobre NPN. Y aquí muy cerca estuvimos de robarle el sexto a Max Turbo. Pero la verdad nos falló allí en la chicana como siempre. Y bueno además perdimos medio segunda ahí de penalti. Y afortunadamente traíamos buen tiempo de distancia o buena distancia de NTN Cheese. Entonces y bueno creo que no hicimos el ridículo demasiado. Este no matamos a nadie. No nadie nos dijo de groserías en el chat por haber sido sucios o rudos. Entonces le hicimos bien. Entonces contentos de nuestro primer stream. Bueno no nuestro primer stream pero nuestra primera competencia. Competencia en lobbies con un top streamer y top drivers. Entonces nos fue bien. No hicimos tan mal papel. Y bueno esperamos a ver si nos vuelven a invitar. Entonces ojalá nos inviten ahí a algún otro stream. Y pues ojalá no nos vaya mal. Y pues no nos echemos a alguien ahí. O lo mandemos ahí por las pizas. Muchas gracias. Les recordamos subscribe si les gustan los videos. La campanita para que les lleguen notificaciones de streams en directos que hagamos. Y bueno botón de like por si les gusta el video también. Y no se olviden que también tenemos nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Ahí para que nos sigan. De vez en cuando mandamos cosas. Updates y nuevos videos. Entonces muchas gracias. Y pues nos vemos pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal!